Si has visto alguna de las cadenas de RTVE durante este viernes, es posible que te hayas percatado de una cosa, muchas de las personas que aparecen frente a la cámara, desde presentadores a reporteros y colaboradores, están vestidas de negro. Es una forma de protesta de los trabajadores por la paralización de la reforma de la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación. El origen de estas protestas, convocadas por los Consejos de Informativos y Sindicatos de RTVE, tuvo lugar el pasado abril, cuando el PP logró paralizar la renovación de la Cúpula de la República. Los trabajadores de la corporación llevan años denunciando casos de manipulación informativa por parte de la actual directiva, según contaba Alejandra Martínez, del Consejo de Informativos de RNE, a El País. Aunque los trabajadores de RTVE que aparecen frente a la cámara son la cara más visible de la protesta, tras los focos la situación es la misma, muchos redactores, documentalistas, estilistas o maquilladores también secundan la iniciativa. Este viernes, además del riguroso negro, se ha añadido otro elemento a la protesta, un mando a distancia. Es una respuesta a las palabras de Cristóbal Montoro del pasado 8 de mayo, cuando el senador socialista Óscar López le recriminó la mala gestión y manipulación de RTVE. ¿A usted no le gustan? Pues muy bien. Yo creo en la libertad de prensa en España, cambie usted de canal, hay muchos, contestó el ministro de Hacienda. ¿A los trabajadores de RTVE se han sumado actores y periodistas como Pepa Bueno, Rosa María Calaj, Javier Cámara y Sara Moros? Han participado en un video publicado por la plataforma Mujeres Artví, Impulsor también de otras otras compañías en Reeds Como. Alejandro Martínez, del Consejo de Informativos de RNI, Canto y El Pestros, El Lanzamiento de Queríamos aprovechar las redes brutales que se crearon a raíz de la movilización feminista del 8M para llegar a más gente. Las empleadas de la corporación defienden que seguirán vistiendo de negro todos los viernes mientras la tele, la radio y la web pública continúen secuestradas por el Partido Popular. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de ver.